...se obligan a comer fuera de casa... ...comer de restaurante no siempre significa comer bien... ...la oferta es abundante, pero hay que saber escoger. Hoy tenemos, como es jueves, ¿vale?... ...tenemos la paella... ...tradicional en toda Cataluña y me parece que en toda España... ...aparte de la paella pues tenemos... ...10 primeros más y casi 19 segundos. ¿Cómo es posible eso? Pues eso es posible a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿Y todo esto por el módico precio de...? ...de 9,90. Aquí incluye el café y te puedes tomar hasta jarra de media. Oído, media flauta de panceta... ...y medio bocadillo de azúcar con oliva. Tengo los medios de pinchos... ...en medio de pinchos. Aparte de los bocadillos que tenemos... ...una modalidad muy extensa de bocadillos, ¿vale?... ...cada día ponemos un plato del día para almorzar... ...porque hay gente que no le gusta el pan. ...cada una pesa 60 gramos, ¿vale?... ...y esto sale con huevo frito y patata... ...por 5,50. Con huevo frito y patata... ...y le entra la bebida. Aquí la gente que viene es trabajadora... ...y lo que quiere es... ...condimento. Con los minis... ...minis esos son para las oficinistas... ...¿vale?... ...y para los que están sentados... ...los que están... ...con el hierro y con... ...la traya... ...necesitan comer consistente. ...cada día. ¿No has hecho una cosa así cada día? Sí. Bueno... ...todos los días rubellones no, pero... ...no. Sí, me he comprado que trabajo mucho. Hay que... ...apicultarse. ¿En qué trabajas? Trabajo en una fábrica aquí a Embutidos. Se pasa mucho frío y hay que alimentarse bien. ¡Suscríbete al canal! Pasan tres minutos de la una y esperemos que empiece la guerra, porque aquí va viniendo en manada, se va intentando, claro, vienen 20 personas de golpe, no pueden esperar. Buen día, Noi. Buen día. ¿Uno solito? ¿Lo de los jueces paella por qué? Eso quisiera saber yo. Yo siempre he dicho que es porque Franco lo dijo y porque supongo que el plato estrella de España es la paella, por eso damos paella. Esto es un estofado de ternera, eso es, lo más tostería, se va a ver que se te cae al pie de hace daño. ¿A qué se dedica usted? Pues reparo motores industriales, una actividad un poco que quema calorías. Esto lo va a quemar seguro. Esto rápido, en una hora ya está. Tres motores. Y fuera.